Hola, estamos aquí hoy para un caso especial, ¿vale? Voy a hacer una receta, como siempre, porque eso es lo que a mí me gusta hacer recetas y siempre daros las gracias por los suscriptores que tengo y cómo me estáis siguiendo pero hoy es que voy a hacer una receta que me ha pedido un suscriptor y ya hace un par de meses que me la ha pedido, pero no me ha dado tiempo de hacerlo le pido disculpas desde aquí, pero que aunque tarde, yo le prometí que se le iba a dar y se la voy a hacer lo tengo aquí apuntado para acordarme de él se llama Yo Mismo Cabeza así que cuando veas este vídeo, Yo Mismo Cabeza, que sepas que va dedicado para ti expresamente porque me lo has pedido y para que os deis cuenta que cuando me pidáis algo, yo voy a intentar hacerlo no os digo que en plazo corto de tiempo, pero bueno, que lo voy a intentar hacer, eso está claro así que nada, para no alargarme más y no ser más pesada os voy a decir lo que voy a hacer, voy a hacer una ensaladilla rusa porque con estos calores que están haciendo, lo que más apetece son las ensaladillas fresquitas entonces voy a hacer una ensaladilla rusa, os te voy a mostrar los ingredientes también sabéis que tengo ensalada alemana en el canal, que también es una ensalada muy fresquita ahora para el verano, buscar y lo vais viendo, verás que algunas ensaladitas he subido pero hoy vamos a hacer esta que no la había subido, vale mirad por aquí los ingredientes los ingredientes parecen mucho, pero una vez que lo tengas organizado está muy bien vale, por dónde empezamos, tengo que hablar con el cámara, mira, por la patata la patata como estáis viendo se corta en cuadritos pequeñitos, vale a ver, yo sé que vais a decir que vosotros estáis acostumbrados que la ensaladilla la veis con papas cocidas con la piel y las zanahorias con la piel pero para mí este es un truco que yo tengo especial y que sale la ensaladilla muy buena probarla y me daréis la razón entonces yo lo hago así, sin piel a cuadraditos muy pequeñitos ya os iré diciendo los procesos también tengo las zanahorias a cuadraditas pequeñitas bueno, la cantidad de... esto es un kilo de patata vale, ahora según la cantidad de que seáis vosotros esto como para 4, 5, 6 personas es suficiente un kilo de patata dos zanahorias que también está cortada a cuadraditos pequeñitos, vale también tenemos cebolla fresca siempre, a mí me gusta, esto es opcional al que le guste echarle cebolla si hay personas que no les guste la cebolla pero no se la echa pero a mí me gusta echarle cebollita fresca que es la más buena tenemos aceitunas tenemos aceitunas son con 80 gramos de aceitunas tenemos atún que tenemos 3 latitas de atún de 80 gramos vale para que lo sepáis 3 latitas de atún de 80 gramos el que pueda comprar, el que quiera comprar una latita más grande pues ya sabe yo uso el atún natural nada de aceite, ni de oliva, ni de girasol, ni nada no me gusta mezclarlo con la maonesa tiene bastante atún al natural tenemos 4 huevos cocidos que no me he puesto a cocer los huevos porque cualquiera sabe que coce huevos 4 huevos cocidos maonesa que también la he hecho yo pero bueno, otro día en un vídeo os voy a enseñar cómo hacerla si os apetece una maonesa casera la casera nada más que la uséis para el momento que lo estáis usando no se puede guardar tenemos unos guisantitos tenemos pimiento morrón esto es para decorar y tenemos una yemita de huevo para decorar lo tenemos ahí reservado también tenemos por aquí esto es potenciador que os lo he dejado para el último para que no se os olvide esto es potenciador de pollo vale de caldo de pollo no hay de carne, de pescado yo lo uso de pollo para esto por esto es el secreto de cocer las patatas así porque le echamos potenciador de pollo ¿qué quiere decir esto? que la patata coge sabor no es como cuando está cocida con la piel del agua, el agua es insípida y el agua no sabe a nada entonces la patata y las zanahorias los guisantes cogen el sabor del potenciador de pollo y un poquito de sal no mucha porque ya el potenciador tiene sal y estos son los ingredientes una cosa las aceitunas también es opcional me gusta echarle por la de un poquito de color pero a quien no le gusta aceituna tampoco hace falta que se lo ponga vale pues ahora vamos a empezar a poner una ollita porque esto va en tres procesos mirad tenemos aquí una ollita vamos a poner la vitro al máximo o el fuego encendéis el fuego y vamos a poner como un litro de agua a ver vamos a echarle el litro y medio de agua y aquí vamos a echarle el potenciador de sabor todo estos son dos cucharaditas dos cucharaditas de café de potenciador de sabor vale esto se lo echamos aquí la sal esperamos a que a luego, a lo último le vamos a rectificar de sal pero de momento no se le va a poner sal y ahora vamos a esperar que esto empiece a hervir porque vamos a echar primero los guisantes esto lleva un proceso primero los guisantes cinco minutos os lo voy a repetir dos veces no os preocupéis guisantes cinco minutos después de esos cinco minutos zanahoria diez minutos después de esos diez minutos la papa diez minutos y está hecha la saladilla después todo es mezclarlo no os preocupéis que os lo voy a ir repitiendo a lo largo de mi vídeo en los tiempos para que lo tengáis muy claro vamos a esperar que el agua empiece a hervir bueno pues como veis a ver en el cámara si se puede acercar porque como hay mucho vapor del agua que está hirviendo a lo mejor el móvil no se puede acercar bien ya está el agua hirviendo entonces ahora vamos a echarle los guisantes uno de comentarios que le hace con los guisantes estos guisantes son congelados por eso los vamos a hervir cinco minutos los guisantes congelados vienen precocinados entonces solamente hay que hervir los cinco minutos también lo podéis usar de bote a mí de bote no me gusta porque tiene esa conservación que le ponen no me gusta es más bueno usarlo fresco pero ahora no es el tiempo cuando es la temporada pues es buenísimo usarlo fresquito se gasta más tiempo en cocerse necesitan diez minutos pero son muy buenos pero estos congelados salen muy buenos a partir de aquí contamos cinco minutos echaremos la zanahoria solamente ahora nos queda esperar cinco minutos y echar la zanahoria os lo digo lo repito para que vosotros el tiempo lo tengáis controlados cinco minutos los guisantes y después la zanahoria ahora esperamos un poquito bueno pues han pasado cinco minutos vamos a incorporarle echar las cositas despacito para que nos queméis vale a ayudaros con una espátula con una lengua con lo que queráis esto le echamos la zanahoria y la vamos a dejar diez minutitos antes de incorporar la papa como podéis yo creo que lo veáis lo veáis bien el caldo que tiene al echarle el potenciador es un caldo con sabor entonces esta zanahoria va a tener sabor no va a ser una zanahoria sosa de la papa que está cocida solamente con agua vale este es uno de mis trucos y os puedo asegurar que me han salido siempre buenísimas pero muy buenísimas bueno pues vamos a esperar para echar la papa esto es tiempo y paciencia bueno pues veis ya la zanahoria está para que sepáis si está o no cogeis una zanahoria así despacito y veis que está medio tierna no tiene que estar tierna del todo porque va a pasar otros 10 minutos vale y ahora le vamos a incorporar la patata despacito ponéis la espátula adelante para que no caiga a golpe para que no os queméis ya una vez que se ha incorporado casi la mayoría ya no hay problema para que no se alpique ahora le vamos a dar aquí otros 10 minutos acordaros os lo voy a repetir 5 minutos los guisantes 10 minutos las zanahorias y 10 minutos las papas así y a los 10 minutos la papa la vamos a hacer escurrirlo todo para incorporar los ingredientes hay que dejarla atemperar no se puede echar otros ingredientes cuando esté muy caliente vale esto lo vamos a dejar aquí que se cuesta acordaros que si compráis también ensaladilla precongelada pues lo vais a ver así cortado a cuadritos toda viene así así que bueno yo creo que ya os vuelvo a repetir que es un truco que yo tengo y os lo voy a compartir con vosotros vamos a esperar estos 10 minutos bueno pues mirad esto ya está veis de todas las maneras yo sé que está porque he hecho muchas pero mira si coges una papita la veis si coges una papita es lo que es la esta y con el mismo dedo tened cuidado con los queméis la apretáis está blandita esto está cocido son 10 minutos justo pero para que lo comprobéis entonces ahora lo que hay que hacer es vamos a apagar el fuego y vamos a escurrirlo muy muy escurrido yo os dejo ahora porque voy a escurrirlo ya está escurrido veis como sale el humo pues bueno esto no podemos ahora echarle los ingredientes esto hay que esperar mínimo media hora que se atempere vale pues entonces después con esta espaturita lo vamos a ver lo vamos a dejar aquí media hora tres cuartos horas para poder echar los ingredientes así que me esperáis este ratito y después ya volvemos bueno pues como veis esto ya está frío yo le he traído una hora en vez de media hora para que se atemperara más porque mientras más frío esté las patatas y todo es todo más frío pues mejor estará no sé si lo veis bien que no sale humo ni nada entonces lo que vamos a proceder es a echar los ingredientes los ingredientes da igual por el orden que lo pongamos vale mira yo por ejemplo voy a empezar por el huevo acordaros que había os voy a repetirlo este había cuatro huevos cuatro huevos un kilo de patatas dos zanahorias y 100 gramos de guisante vale para que os acordéis dos cebollas frescas mirad con esta misma cucharada del huevo la podemos echar picadita muy pequeña os acuerdo a lo que os dije que era opcional la cebolla si os gusta bien si no no pasa nada 80 gramos de aceitura verde sin hueso es muy desagradable encontrarse en los huesos cuando estás haciendo una comida tal vamos a echar a ver si no me lío con las cucharas pero tengo muchas cucharas aquí el atún tres latitas de atún de 80 gramos natural sin aceite de oliva ni aceite de girasol atún al natural y ahora yo tenía aquí la sal mirad acordaros que tenía aquí la sal pero no le voy a poner porque como le puse el pollo el concentrado de pollo el atún suele tener sal las aceitunas también y la maonesa ya tiene su sal no le voy a poner nada de sal la sal no es buena a abusar de ella se prefiere que esté mejor y de aquí de maonesa le vamos a echar pues así como dos cucharaditas y esto ya es para envolverlo esto ya no tiene más secreto ahora ya es todo mezclarlo todo muy bien mezcladito mezclarlo todo muy bien mezcladito con una lengua veis que tengo yo una lengua podéis tener una espátula una cuchara grande con lo que mejor os vaya a vosotros mira la mitad un poquito más de maonesa vamos a echar este poquito que queda tengo más porque hice y tengo más para luego después decorarla pues nada todo esto mezclado ya está vamos mezclando bueno pues esto ya está como veis todo mezcladito bien ligadito no hace falta de hacerle mucha maonesa si yo la cola que he echado veis vosotros que va a hacer falta un poco más porque habéis hecho más cantidad he hecho un poco más de maonesa pero la maonesa es justo para ligarla no conviene que quede todo muy suelto ahora tenemos aquí una bandejita una fuente y todo es pasarlo a la fuente pasarla toda a la fuente donde se va a poner en la mesa para que cada comenzar se estirva también podéis serviros por plato si queréis pero vamos yo la suelo poner encima de la mesa en el medio de la mesa y cada comenzar se sirve con esta misma lengua que tenemos pues la vamos adaptando a lo que es la fuente como si fuera una espátula la vamos adaptando a lo que es la fuente y la vamos alisando ¿veis que pinta va teniendo ya? y la lisita así la pataco está cociéndola así y la probaréis está muy buena mejor que cocerlas ahí con piel además si le echáis el potenciador de sabor de pollo le va a dar sabor que el agua es muy sosa el agua no sabe a nada y esto le va a enriquecer ¿vale? bueno pues os dije que tenéis más maonesa ya había hecho más entonces ahora lo que hacemos la maonesa que se guarda de la que se hace mitad para mezclarlo y la otra mitad para ponerle por encima vamos a ver si conecte bastante si no ponemos otro poquito más que queda aquí y con la misma lengua muy bueno que os compré unas lenguas estas lenguas se venden en cualquier superficie en ferretería y son muy buenas para trabajar en la cocina muy buenas y no son caras y esto te dura muchísimo tiempo bueno dura muchísimo tiempo bueno pues esto el seguidor que un suscriptor que tengo que me lo ha pedido espero que lo vea después de que me lo ha pedido queda aquí un poquito de maonesa y aquí queda un poquito huequito lo vamos a echar ahí ya la aprovechamos toda ahora sí que ya no queda más nada le vamos dando vuelta al recipiente adaptándolo para que quede toda la maonesa uniformemente lo mejor que se pueda intentar trabajar lo mejor que se pueda veis ahí veis que llevo guantes pues ahora os voy a explicar por qué llevo los guantes porque casi no he manipulado esto con las manos pero ahora sí lo voy a manipular con las manos ahí bueno porque ahora os acordáis que tengo una yemita de huevo aquí la veis ¿no? tengo una yemita de huevo a ver que el cámara me lo ponga bien sí ahí la ves una yemita de huevo y el pimiento morrón que tenemos aparte que lo hemos cortado a tirita entonces por eso te hemos puesto los guantes la yemita la vamos a astrujar con la mano y la vamos a dar vueltas como que si hacemos virutita para hacerle como una camita encima un adorno esto se llama decorar un poquito la la ensaladilla para una presentación ¿vale? toda la yema toda la yema así ya está repartita por todos lados y ahora las tiritas pues las ponemos como queramos las tiritas vamos a poniendo tiritas a lo largo de de lo que es la fuente estamos poniendo así así como el pimiento morrón pues tiene parte más pequeña parte más grande tiritas más grandes la vamos uniendo vamos a poner esta aquí así para unirla aquí esta otra en este lado a ver esta más larga otra aquí así vamos intentando hacer así un poquito un adorno mirad que bonita va quedando va quedando preciosa ahí ya está un poquito ¿veis? y veis como ha quedado pues esta así es como se presenta en la mesa y esto vale como para seis comensales más o menos seis comensales depende de lo que coma cada uno vale yo es que al cámara no tengo locos moviendo las manos de una para otra pero bueno este es el resultado de lo que hoy os he traído espera que voy a quitar los guantes este es el resultado del vídeo de hoy yo creo que es un báhora para el verano pues es una receta muy buena ahora después inmediatamente se mete en el frío hay que mantenerlo en el frío y te puede durar como la maonesa está recién hecha pues un par de días un par de días no hace falta tres días como mucho no se mantiene más si la compráis la maonesa pues os puede durar más tiempo yo suelo hacerla para hacerla más a menudo y nada yo lo que digo es que hasta aquí ha llegado mi vídeo el vídeo estaba os voy a sacar el papel que lo tengo guardado para no olvidarme de yo mismo cabeza es un seguidor un suscriptor mío que me pidió esta receta y va dedicada a él y si queréis vosotros alguno ya sabéis perdidmela que yo voy a intentarlo lo más rápido posible y nada despedidme de todos vosotros siempre agradeciendo vuestro seguimiento que me estáis haciendo y muy agradecida por todo y un saludo para todos bye bye